Esta vez no sabe esquivar, no sigo mal a animar Móname a recibir, vamos adelante a la bocina Y eso nunca me domina, ya debe determinar Seguro que yo tengo dinamita, me saludará Soportante, el concepto es interesante Le pongo esa cañecita, me desabicante, pa'lante No tengo enliga del principiante Para más cosas, no serás un amante Buscar descontrol Tu mirada me tiene descontrol Bésame cuando estás bailando Baila pasión maniendo No te seguiré mochando El descontrol